Leyes ridículas alrededor del mundo. Alabama, Estados Unidos. ¡Papi, cómprame un helado! No, mamertico, ya casi es hora de almorzar. ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! Bueno, está bien. Una barquilla de chocolate para el chico, por favor. Aquí tienes, chiquillo. Y para el caballero. No, gracias. No quiero arruinar mi apetito para el almuerzo. Pero es que hoy tengo un dos por uno. Bueno, supongo que puedo guardarla para después. Listo, vamos, mamertico. ¡Vas para el calabozo, canalla! ¿Por qué se llevaron preso a Mamerto? A, porque en Alabama está prohibido comprar alimentos refrigerados en la calle. O B, en Alabama está prohibido llevar un helado en el bolsillo trasero del pantalón. La respuesta correcta es B. Si tienes que guardar un helado en Alabama, por lo que más quieras, no lo guardes en tu bolsillo trasero. ¡Vermont, Estados Unidos! Estamos de suerte, su grita. Un parqueo justo enfrente de donde entregaremos el pedido. Traiga usted las cajas que faltan. ¡Eh! ¿Y por qué me dejas las más pesadas a mí? Recuerde que me duele el manguito rotador. ¡Otra vez con el cuento del manguito rotador! ¡Un holgazán es lo que es! Y apura el paso que no le pago para andar de tortuga. ¡Ay, híjole! ¿Por qué se llevaron presa a la suegrita? A. En Vermont, las mujeres necesitan un permiso firmado de sus maridos para usar dentadura postiza. O B. Está prohibido morder a otra persona en el trasero sin su permiso. La respuesta correcta es A. Si eres mujer y necesitas una dentadura postiza en Vermont, asegúrate de tener el permiso de tu esposo. Londres, Inglaterra. Es una vergüenza, colegas. Por eso propongo esta nueva ley ante el parlamento. Propongo que se prohíba cortarse las uñas de los pies fuera del baño. ¿Y qué pasa con quienes nos gustan cortando las uñas de los pies viendo televisión? ¡Sí! ¡O jugando Roblox! ¡Deberían ir presos por asquerosos! ¡Andan dejando pedazos de uñas por toda la casa! ¡Oh, por Dios! ¡Llamadía! ¡Tengo recibes noticias! ¡No puedo esperar, Gaby! ¡Estoy en medio de un debate! ¡Es Sugar! ¡Acabo de declarar sus sentidos definitivos del mundo de la música! ¡Mi corazón! ¡Llamen al 911! ¡No hay necesidad de llamar! ¡Ya estamos aquí! ¡Me defendí a una ambulancia! ¡Nada de ambulancia! ¡Esta canalla se va con nosotros! ¿Por qué se llevaron presa a Adra María? A. En Inglaterra está prohibido morir en el parlamento. O B. Está prohibido que las pelucas de los parlamentarios toquen el suelo. La respuesta correcta es A. Si tienes pensado morirte en Londres, es mejor que no lo hagas dentro del parlamento o pasarás la eternidad tras las rejas. Ohio, Estados Unidos. ¡Cantinero! ¡Póngame otra cerveza! Lo siento, chacho, pero tienes que pagarme lo que te has tomado antes de seguirte sirviendo. ¡Qué desconsideración! ¡Como así fuera ya un sinvergüenza que se va a ir sin pagar! ¡Ya mismo te pago tus misas a los trágulos! ¡Cantinero! ¡Se me quedó la cartera en la casa! ¡Que no traes cartera, dijiste! ¡Tranquilo, Barzai! ¡Mi amigo tiene para pagar! ¡Ah! ¡Ay, Rigoberto! ¡Yo dejé mi cartera en la pesera de la casa! ¿Por qué se llevaron preso a Chacho el Borracho? A. Por no pagar su cuenta en un bar después de las 6 de la tarde. O B. Por tener un pez borracho. La respuesta correcta es B. Si vas a Ohio, asegúrate de que tus peces solo beban bebidas no alcohólicas si no quieres problemas con la ley. Alabama, Estados Unidos. Guille, ¿qué haces afuera todavía? ¿Ya va a empezar la misa? Don Candelario está adentro. Sí, ¿por qué? ¿No te acuerdas que le debo 2.000 pesos? Ay, Guille, ¿y tú crees que este va a cobrar la iglesia? Juana, este es Don Candelario que estamos hablando. El que lava el hilo dental pa' usarlo dos veces. Tienes razón, le cobrarías te papa. ¿Tienes en el carro todavía tifra de loras que usaste en Halloween? Sí, ¿por qué? Sígueme, tengo una idea. Podéis iros en paz. Adiós, Juana, adiós, Memín, adiós, Rubén, que se mejore Guille pronto de la gripe. Rubén, acuérdale a tu hermano que cuando se mejore pasa a pagarme lo que me debe. Juana, qué gran idea tuviste. Se creyeron que yo era mi hermano perdido. Juana, parece Sancho Panza, Don Guille. ¿Por qué se llevaron preso a Guille? A, por tener una deuda pendiente de más de 1.500 pesos. O B, por usar un bigote falso en la iglesia. La respuesta correcta es B. Si usas un bigote falso en una iglesia de Alabama que le cause risa a otra persona, ni Dios te salva de la cárcel. El Tíbet. Ay, qué paz. La recomendación del aseño de este retiro espiritual me vino como anillo al dedo. Sin el estrés de la ciudad, sin cosas materiales, sin Memín. Es hora de mi paseo matutino. Ay, qué bella la naturaleza. Tranquilo, lindo gatito. Tú y yo estamos hechos de la misma energía. Eso es. Yo sé que tú no me quieres hacer daño. Ay, chanclas. ¿Qué pasó? Estoy viva. Guau, reencarné en una majestuosa águila. ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Soy libre! ¡Te atrapé, bicho con plumas! ¿Por qué se llevaron presa a la profe? A, por haber reencarnado. A, por haber reencarnado. O B, por volar sin un permiso oficial de vuelo. La respuesta correcta es A, los monjes budistas no pueden reencarnar sin permiso del gobierno. Arizona, Estados Unidos. Cariño, el almuerzo está listo. Tengo cita para la foto del pasaporte, Rudy. Almuerzo cuando regrese. Nada de eso. Luego andas con hambre en la calle y te atragantas de comida chatarra. Comete aunque sea un muslito de pollo. ¡Órale! ¡Pase por aquí, caballero! A la cuenta de tres me regaló una sonrisa grandota. Uno, dos y... ¡Aló, policía! ¿Por qué se llevaron preso a Don Candelario? A, por haber comido carne de pollo un sábado. B, por tener dos dientes menos. La respuesta correcta es B. En Arizona es ilegal que los mayores de 18 años muestren más de un diente faltante al sonreír. París, Francia. Mamertico, ¿ya paseaste a tu cerdo? Ya va, papi, que estoy en medio de una partida. Ahora mismo, mamertico, antes de que se haga aquí adentro. Ya vengo, chicos. Vayan jugando una sin mí. ¡Qué lindo tu cerdo! ¡Muerde! ¡No! ¡Es muy cariñoso! ¡Uy, Napoleón! ¡Qué porco eres! ¡Eh! ¡Arriba las manos, canalla! ¿Por qué se llevaron preso a Mamertico? A, por no recoger la popó de su cerdo. O B, por ponerle Napoleón a su cerdo. La respuesta correcta es B. En Francia es ilegal ponerle Napoleón de nombre a un cerdo. Para seguirte riendo, haz clic en este video ya mismo. ¡Hasta la vista, baby!